Cada vez que sale el sol Despiertas tú, despierto yo Y la luz sale a buscar Las cosas que escondió la oscuridad Ahora ves a dónde estás Ahora sabes a dónde vas Buscarás, elegirás El buen camino por dónde caminar Y cada vez que nace un niño Sale el sol Después de todas las tormentas Sale el sol Debes vencer la soledad Y no temer la adversidad Tras la noche más profunda Sale el sol Sale el sol Cada vez Cada vez Que salga el sol Amiga mía Recuérdalo Somos tres Los dos de el sol Somos el mundo Que otro día Despertó Y cada vez que nace un niño Sale el sol Después de todas las tormentas Sale el sol Debes vencer la soledad Y no temer la adversidad Tras de la noche más profunda Tras de la noche más profunda Sale el sol Debes vencer la soledad Y no temer la adversidad Tras de la noche más profunda Sale el sol Tras de la noche más profunda Sale el sol 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 Sale el sol